Música Si alguien llegara a preguntarme de tu vida Yo les diré que me quisiste y que te amaba Voy a ponerte en un altar con mil mentiras Que gano yo con platicar que fuiste mala Amor Me voy, me ausento, me alejo, me retiro, me estumo, me largo No sé a dónde Música Estando lejos puede ser que si te olvide Con mi acostumbre poco a poco a mi destino Lo que ahora siento por quererte y no tenerte Me iré dejando en la tumba del olvido Música Mañana mismo cuando el sol vaya saliendo No sé qué monte ni qué pueblo iré cruzando Por ir tan lejos de tu amor me iré muriendo Y puede ser que también vaya llorando Música Si alguien llegara a preguntarme de tu vida Yo les diré que me quisiste y que te amaba Voy a ponerte en un altar con mil mentiras Que gano yo con platicar que fuiste mala Música 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 Música